Aleluya mi Señor Aleluya mi Señor Aleluya mi Señor ¿Quién podrá cambiar mi manera de pensar? Lo que he visto y he palpado es muy grande No hay razón para dudar Su palabra es mi ideal Su poder es el motivo de mi fe Nadie me podrá apartar de mi Señor ¿Quién podrá cambiar mi forma de creer? He visto al moribundo levantarse de su lecho Y al hombre pecador hacer el bien El estirmo dado fue el César se fue Para caminar por su sendero bien Por eso digo que de Dios nadie me apartará No es la tradición la que puede a ti salvarte Solo Cristo puede darte la felicidad Te lo digo por las sueñas Que mi ser Él ha dejado Pues Él nunca me ha faltado en verdad Nadie me podrá apartar de mi Señor ¿Quién podrá cambiar mi forma de creer? Yo he visto al moribundo levantarse de su lecho Y al hombre pecador hacer el bien Aleluya, mi Señor Aleluya, mi Señor Aleluya, mi Señor iness alkaline Y a ti salvaje Deseos de vivir Amor por los demás El cielo cual herencia de bondad Nadie puede amarte como Cristo Solo Él puede darte verdadera paz Nadie como Dios, nadie, nadie, nadie ¡Aleluya a mi Señor! Durmiendo estaba cuando oí Un sonido de trompeta nunca oído por mí Y me levanté y entonces vi A todos los ángeles y en medio de ellos al rey de David Y entonces sentí Que estaba en el cielo Sonreía feliz Me sentía contento Porque un ángel fin Se apoyó de mí Y me decía que estaba esperando que estuviese allí Se oía el llanto de los impíos Se oía el llanto del pecador Se oía el llanto de los impíos Se oía el llanto del pecador Entonces Jesús Les digo así Hipócritas cariseos Se quedarán ahí ¿Cuántas veces yo Se lo advertí Y no me hicieron caso Y ahora no hay excusas Ay pobre de ti No podía explicar Lo feliz que yo estaba En la gran ciudad Que Dios me gritaba Y más me alegré Cuando noté Que mi familia junto a Jesucristo Estaba allí también Se oía el llanto De los impíos Se oía el llanto Del pecador Se oía el llanto De los impíos Se oía el llanto Del pecador Del pecador Del pecador Del pecador A veces por el mundo Buscando sin cesar Yo miro al firmamento Buscando algo más Tropiezos en la vida Luchar siempre Luchar No busco una respuesta Que brinde algo más Algo más que llanto y dolor Algo más que muerte y pecado Que de vida Que de vida mi corazón Y de amor me llena Estas y algo Y donde buscaré Si en el mundo no encuentro Ni algo o algo más Que me dé amor y paz Por eso hoy yo me entregaré Al que dio todo su amor Jesucristo el salvador Solo en ti yo confiaré Por eso hoy yo me entregaré Al que dio todo su amor Jesucristo el salvador Solo en ti yo confiaré Por eso hoy yo me entregaré Por eso hoy yo me entregaré Por eso hoy yo me entregaré Al que dio todo su amor Jesucristo el salvador Jesucristo el salvador Jesucristo el salvador Solo en ti yo confiaré Y que dicha Que gozo y que dicha Hoy siente mi alma Saciada de ser Oh Jesús Oh Jesús eres real Yo no soñé Que fuera así el convertirme Te di mi fe Y mi oración Y recibí Oh que grande gozo recibí Una bendición de Dios Una bendición de Dios Una bendición de Dios Que fuera así el árbol Que fuera así el árbol Que fuera así el árbol El Espíritu llevó a Jesús al desierto donde también fue tentado como todo ser pero Él nunca dejó y por cuanto Él venció el mar es poderoso para ganar a todo el que se encuentra asediado por más puede ser que venga intentado y que ruga como un dios pero si confías en Jesús podrás vencer la tentación puede ser que venga el ventaño y que ruga como un león pero si confías en Jesús podrás vencer la tentación cuando Satanás tentó a Jesús le ofreció la gloria y el poder el hombre un día le entregó en el huerto de Medell más Cristo con gran autónomo le dijo escrito está en el huerto de Medell tú no deberás contar jamás y el diablo le dejó puede ser que tenga el tentador y que ruga como un león pero si confías en Jesús podrás vencer la tentación puede ser la tentación puede ser que venga el tentación puede ser que venga el tentador y que ruga como un león pero si confías en Jesús podrás vencer la tentación cuando a ti se acerque el tentador cuando a ti se acerque el tentador cuando a ti se acerque el tentador trayendo tripulación y más dile que tan bien escrito está que tú eres un vencedor y en el nombre de Jesús el rey dile que se aparte de ti ya y luego de contender con él el diablo se aparte de ti ya el diablo se apartará puede ser que tenga el tentador y que ruga como un león pero si confías en Jesús pero si confías en Jesús podrás vencer la tentación puede ser que tenga el tentador y que ruga como un león y que ruga como un león y que ruga como un león pero si confías en Jesús podrás vencer la tentación gloria a Dios gloria a Dios yo vivía en las tinieblas sin tener noción del tiempo para mí lo mismo para mí lo mismo era el verano que el invierno porque no había en mi vida una esperanza eterna que diera mi alma y disipara la pena pero un día Jesucristo resplandeció en las tinieblas quitó toda la tristeza al darme en Cristo la vida él puso en mi vida interna un río de algo viva que salta para la vida la vida que es eterna tú soy de Jesús soy de Jesús vida viví gib 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 alright y tú que caminas triste en cabizbajo por la vida oye lo que Dios te dice ahora en esta melodía que si tú tú quieres ser libre de la aflicción y el pecado Y si quieres ser usado para que otros sean felices Debes aceptar a Cristo como salvador de tu alma Y creer que Él te perdona toda tu vida pasada Entonces tendrás el gozo de la salvación del alma Y podrás decir a otros que Cristo también les ama Soy de Jesús, soy de Jesús, siempre viví en la zona Soy de Jesús, soy de Jesús, siempre viví en la zona Muy temprano esta mañana Salió una nave de este puerto Piensa que puede con sus fuerzas Cruzar el mar sin ser dañada ¿Por qué, por qué se fue? Si no podré encontrar paz ni seguridad Si no en el puerto ¿Por qué, por qué se fue? Si no podré encontrar paz ni seguridad Si no en el puerto Hay una nave que perdida en alta mar Está clavando que la vayan a buscar Pues le ha azotado la fuente tempestad Y quiere regresar Y quiere regresar Por eso clamo a mi divino capital Busca esa nave, no la dejes naufragar Tráela pronto hasta el puerto de la paz Y ya nunca jamás se irá Cuánto dolor siente un alma Que se da cuenta que ha dejado La paz de Dios Y la esperanza Por ver el mundo de pecado Se siente desmayar Quisiera regresar Pues sabe que el Señor la está esperando Se siente desmayar Quisiera regresar Pues sabe que el Señor la está esperando Hay una nave que perdida en alta mar Está clamando Está clamando que la vayan a buscar Pues le ha azotado a una fuente tempestad Y quiere regresar Y quiere regresar Por eso clamo a mi divino capital Busca esa nave, no la dejes naufragar Tráela pronto hasta el puerto de la paz Y ya nunca jamás se irá ¡Oh! 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 O cuántas naves de este puerto Han naufragado en esos mares Otras caminan a un grande Porque la ruta ya perdieron ¿Y cómo volverá Si no va el capital A rescatarle de los fuertes vientos ¿Y cómo volverá Si no va el capital A rescatarle de los fuertes vientos? Hay una nave Que perdida en alta mar Está clavando que la vayan a buscar Pues le ha azotado una fuerte tempestad Y quiere regresar Y quiere regresar Por eso clavo a tu divino capital Busca esa nave No la dejes náufragar Trae las tropas Del puerto de la paz Ya nunca más Se va No la dejes náufragar No la dejes náufragar No la dejes náufragar Ya nunca más No la dejes náufragar Yo soy el camino y la verdad Y la vida en quien puedes confiar Yo te libraré de todo mal Yo te daré la libertad Vengan los que he trabajado están Los que cansados y cargados van Los haré a todos descansar Yo les daré la libertad ¿Por qué tú insistes en volverte atrás? Cuando te hablo no quieres escuchar Si sabes que soy la única verdad Yo te daré la libertad Día a día te destruyes más Piensa que nadie te quiere ya Pero hay uno que venció el mal Te quiere dar la libertad Tú que estás perdido en la maldad Que pereces cada día más Haz un alto y ven a Cristo ya Él te dará la libertad Y si tuvieras ese paso ya De dar tu vida al príncipe de paz Tendrás el gozo y la felicidad Tendrás el gozo y la felicidad Libertad 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 Y conoceréis la verdad La verdad es libertad Libertad, 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 Libertad En el Calvario, en el Calvario, en el madero de aquella cruz, donde Jesús, por tus pecados, murió por todos, crucificado En el Calvario, en el Calvario, en el madero de aquella cruz, donde Jesús, por tus pecados, murió por todos, crucificado En aquel monte junto al ladrón, decía Cristo el gran sermón, siete palabras llenas de amor, con su mensaje de salvación En el Calvario, en el Calvario, en el madero de aquella cruz, donde Jesús, por tus pecados, murió por todos, crucificado Yo tengo sed, dijo Jesús, mientras miraba la multitud, y aquellos hombres, que se reían, en aquel drama, frente a la cruz En el Calvario, en el Calvario, en el madero de aquella cruz, donde Jesús, por tus pecados, murió por todos, crucificado Gloria sea en nombre del Señor El sol brillante se oscureció, cuando el maestro su alma entregó Todos gritaban con gran temor, este era el hijo de ese gran Dios En el Calvario, en el Calvario, en el madero de aquella cruz, donde Jesús, por tus pecados, murió por todos, crucificado Si Dios hoy a ti te ha tocado, no importa como hayas llegado La forma o el modo que usaron para estar aquí Lo sientes que has llegado al sitio, que Dios había querido tanto Que siempre le habrían llorado, y hoy por fin es así Así como tú yo estaba, riendo y más dentro lloraba Perdido y nada me llenaba, y ahora vivo feliz No importa que te digan loco, fanático hasta religioso Pero si Cristo está en tu vida, termina tu sufrir Gracias Dios mío, porque en ti he encontrado El agua pura que corre mi ser En tu preciosa fuente de agua viva, yo sacié mi ser Gracias Dios mío, porque en ti he encontrado El agua pura que corre mi ser En tu preciosa fuente de agua viva, yo sacié mi ser En el transcurso de mi vida, así como tu bebida Bailaba y hasta me reía del que hablara de Dios Pero lo que a mí me inquietaba, y hasta yo mismo me preguntaba ¿Por qué ellos siempre están felices lo que no puedo yo? Y entonces fue hasta que una noche Entré yo a ese precioso templo Sencillo pero muy contento en la gracia de Dios Y encontré que era tan hermoso Sentir a Dios y su grandioso gozo Y que cambiara toda mi tristeza con su amor y perdón Gracias Dios mío, porque en ti he encontrado El agua pura que corre mi ser En tu preciosa fuente de agua viva, yo sacié mi ser Gracias Dios mío, porque en ti he encontrado El agua pura que corre mi ser En tu preciosa fuente de agua viva, yo sacié mi ser En tu preciosa fuente de agua viva, yo sacié mi ser En tu preciosa fuente de agua viva, yo sacié mi ser El hombre que hace el pecado, esclavo es del pecado y no lo sabe La muerte reina en él, como en el muerto aquel Que viene sepulcro al cuarto día Lázaro, mi fuera Lázaro, ella ama a Cristo, es la vida Lázaro, mi fuera Lázaro, salve el pecado y la inmunidad El Señor hoy te está llamando Como a Lázaro, como a Lázaro aquel día Para hacerte vivir y que seas feliz Teniendo en Jesucristo nueva vida Lázaro, quien fuera Lázaro, te llama a Cristo, es la vida Lázaro, quien fuera Lázaro, salve el pecado y la inmunidad Lázaro, quien fuera Lázaro, salve el pecado y la inmunidad